Tiene una gran fama, una abultada fortuna, un aspecto que lo posiciona entre los hombres más atractivos del planeta y, como si fuera poco, una carrera en constante ascenso. Estamos hablando de Henry Cavill, el hombre de acero que rompe los corazones y taquillas en Hollywood. Es conocido principalmente por interpretar a Superman, pero también por su papel protagónico en la serie The Witcher y su participación en numerosas películas. Henry es un actor con un gran presente y un futuro prometedor, que posee una fortuna de más de 40 millones de dólares. Él mismo ha mencionado su gusto por el dinero y por gastarlo en lujos placenteros, tanto para su comodidad como para el disfrute con amigos y familia. Este apuesto aficionado a los vehículos y a los videojuegos sabe cómo disfrutar la vida y también la fama que su trabajo de actor le está brindando. Acompáñanos para saber en qué gasta su dinero el hombre de acero. Hay que comenzar mencionando que Henry Cavill ya nació con varias comodidades. Su padre, corredor de bolsa y su madre bancaria lo criaron en una hermosa mansión en la isla británica de Jersey, frente a la costa de Normandía. Se trata de una propiedad construida en 1870 que tiene una particular historia, ya que funcionó como almacén de municiones y comedor de oficiales alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Este caserón, que cuenta con 7 habitaciones y una superficie total de 1.2 hectáreas, se puso a la venta en 2016 por una suma de 5.1 millones de dólares. Por lo tanto, Henry decidió tener una carrera donde pueda ganar mucho dinero para continuar viviendo con ese nivel de comodidades. Tuvo su primer papel como extra en la película Proof of Life. Aunque solo tenía 16 años, pudo conocer al actor Russell Crowe, de quien dijo haber aprendido mucho en esas breves jornadas. Casualmente, Crowe terminaría siendo su padre en las películas de Superman. Sus participaciones en la serie inglesa The Tudors y en la película Immortals le hicieron aumentar su prestigio y, además, ganar su primer millón de dólares. Ya con más experiencia, Henry dio el gran salto cuando finalmente consiguió el papel de Clark Kent. En 2013, se estrenaron cuatro películas de Superman protagonizadas por él, la última en el 2021. En cuanto a las ganancias, la primera de ellas, titulada El Hombre de Acero y estrenada en 2013, recaudó nada menos que 668 millones de dólares en taquilla y unos 14 fueron para Cavill. Según la revista Variety, sus ganancias para Batman vs. Superman, El Origen de la Justicia, rondaron los 20 millones de dólares. Además, Henry goza de jugosos contratos con Netflix, plataforma en la que participa como protagonista de la serie The Witcher y también como Sherlock Holmes en la película Enola Holmes. El contrato para protagonizar al brujo Gerald de Rivia fue de 400 mil dólares por episodio durante la primera temporada, ascendiendo a un millón por cada capítulo de la segunda. Como ya mencionamos, Henry no tiene pudor en darse ciertos lujos con su dinero. Por eso adquirió en 2013 una particular propiedad en California. En el año en que se estrenó su primera película de Superman, el actor eligió una mansión aislada y tranquila para estar lejos de los paparazzis y del ruido de la ciudad. Está ubicada en Lake Sherwood, a unos 20 minutos de Hollywood, y cuenta con un estilo futurista que lo encandiló. Tiene cuatro habitaciones, sala de cine, un muelle propio para embarcaciones y una enorme piscina. La hermosa residencia le costó unos 5.5 millones de dólares. Otra propiedad de Cavill, aunque en este caso un poco menos lujosa, es la casa que posee en South Kensington, Londres. La capital inglesa es una de sus ciudades favoritas, por lo que pasa mucho tiempo en esta residencia. Se trata de una propiedad construida sobre un viejo establo. Aunque Henry se encargó de aclarar a la prensa que no tiene caballos en hieno, el espacio fue reacondicionado y ahora posee un jardín, piscina y una sala de juegos por especial pedido del actor, quien dijo disfrutar de sus momentos a solas vistiendo pijamas y jugando a la computadora. Además, se lo suele ver muy seguido en Fort Lauderdale, ciudad costera del estado de Florida, por lo que se rumorea que también podría tener una propiedad allí, aunque se desconoce si es dueño de alguna casa o solo gusta de vacacionar en sus playas. Pero lo que sí se conoce es su fobia a volar. Sí, el británico no es tan poderoso como Superman cuando está en el aire, por lo que siempre que puede prefiere viajar por tierra. Tal vez eso explica su gran colección de automóviles, la cual se acerca a los 2 millones de dólares de valor total. Entre sus vehículos más lujosos se encuentra el Aston Martin DBS V12, el cual adquirió con uno de sus primeros cheques jugosos por actuar. Este deportivo gran turismo alcanza una velocidad máxima de 307 kilómetros por hora. Su valor supera los 300 mil dólares. Otro modelo de su garaje es el Ferrari 458 Spyder, muy elegida por los millonarios. Tiene la potencia para acelerar de 0 a 100 en solo 3.4 segundos, mientras que alcanza un tope de 320 kilómetros por hora. Cavill gastó unos 260 mil dólares en adquirir este vehículo. Además, se lo ha visto a bordo de un McLaren MP4-12C Spyder, un superdeportivo con 600 caballos de fuerza. El actor lo utiliza cuando quiere sentir la brisa en su cabeza, ya que tiene techo descapotable, mientras su velocidad máxima asciende hasta los 319 kilómetros por hora. Tiene un valor estimado de 265 mil dólares. Para un viaje con mayor confort y elegancia, Henry se sube a su Rolls Royce Ride, un coupé clásico de 343 mil dólares. Se trata de uno de los modelos más potentes de la marca, con una aceleración de 0 a 100 en 4.5 segundos y una máxima de 250 kilómetros por hora. En la misma línea de confort, puede optar por el Cadillac XTS, un lujoso sedán de gran tamaño, el cual acostumbra a utilizar con chofer. Este vehículo, cuya velocidad alcanza los 250 kilómetros por hora, tiene un valor que ronda los 50 mil dólares. Además, cuenta con un Mercedes-Benz Clase E, un elegante y dinámico vehículo con un costo de 115 mil dólares. El garaje se amplía con un Jeep y dos modelos de la marca Bentley, un Continental S de 200 mil dólares y un Bentayga, camioneta familiar de 160 mil dólares. En cuanto al Jeep, es un ejemplar de la línea Gladiator, que se trata de una pick-up todoterreno con un costo de 93 mil dólares. Es el preferido de Cavill para sitios aventureros, aunque es probable que su modelo favorito sea un clásico Peugeot 306 GTI, uno de sus primeros automóviles antes de saltar a la fama, cuyo valor actual ronda los 8 mil dólares. Este deportivo salió a la venta en 1993 y fue muy elogiado por su agilidad y su velocidad máxima de 220 kilómetros por hora. Henry lo conserva para sus momentos de nostalgia. Otra de sus pasiones son las motos. Es conocido el gusto que tiene por la marca Ducati, de la cual posee un modelo X-Diable S, una moto deportiva con sofisticado diseño. Su precio ronda los 26 mil dólares. También posee una Ducati Panigale B4S, otro modelo deportivo que destaca por su gran aerodinámica y eficiencia. El valor es de unos 30 mil dólares. Los vehículos no son el único gusto del actor. También cuenta con una lujosa colección de relojes, que aportan estilo a su elegante apariencia. Entre ellos, un Omega Planet Ocean, cuyo nombre remite a su capacidad para sumergirse hasta 600 metros bajo el agua. Cuenta con un vistoso cristal protector de zafiro, que eleva su valor hasta los 6 mil dólares. Además, posee un Breaklink Aeromarine Avenger, que está compuesto por una esfera negra con agujas plateadas, y tiene un costo de 5 mil dólares. Otras opciones del actor son el Cartier Tank, un modelo elegante con diseño rectangular de 4 mil dólares, y el Omega de Build Our Vision, elaborado con oro rosado de 18 kilates. Este es su reloj más costoso, valuado en 13 mil dólares. Henry tiene una faceta gamer. En más de una ocasión se ha mostrado ensamblando su propia computadora de escritorio, con componentes de calidad, como la placa de video Nvidia GeForce RTX 3090, que tiene un precio de 1.700 dólares. Contó que pasa horas jugando al World of Warcraft y al propio The Witcher, juego basado en la misma historia que la serie y que conoce desde antes de actuar como el brujo. Con tanto éxito e influencia, el actor dedica un espacio de su vida a la filantropía. Es portavoz de la organización ambiental Dural Wildlife Conservation Trust, que se encarga de salvar especies en peligro de extinción. El organismo tiene su sede central en Jersey, lugar donde nació Henry. Por otro lado, es muy cercano a la Royal Marine Charity, la División Caritativa de la Marina Británica, de la que su hermano Nick Cavill es miembro destacado. Henry participó en varios eventos con pruebas físicas incluidas. Gracias a sus colaboraciones, la organización recaudó más de 100 mil dólares, destinados a brindar apoyo y contención a los marines que sufrieron lesiones junto con sus familias. De esta manera, Cavill mantiene una vida con lujos típicos de un actor exitoso de Hollywood, junto con algunos patrocinios y acciones solidarias. A pesar de todo, el británico intenta mantener un perfil bajo y prefiere quedarse en su casa jugando videojuegos que aparecer en todas las primeras planas de las revistas. No caben dudas que su carrera está en apogeo y que le espera un futuro lleno de papeles importantes, con sus respectivas ganancias. ¿Y tú? ¿Qué opinas sobre cómo Henry Cavill gasta sus millones? ¿Te parece un buen actor? Cuéntanos en qué gastarías el dinero si tuvieras los ingresos de Cavill. Pero antes, no olvides suscribirte, darle like y compartir el video. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!